Sí, un hotel, tango correcto, 5,9 Roger. Alfa 5, Maicos, Canovember, barra portable, desde el mesquite geodésico, Víctor 2, Charisierra 033, con el DME 120332, escucho en 7142, en split 7142, QRZ. Sí, un hotel tango correcto, 5-9, Roger. QRZ, Alfa 5, Maicos, Canovember, barra portable, desde el mesquite geodésico, Víctor 2, Charisierra 033, con el DME 12032, escucho en 7142, en split 7142, QRZ. Un hotel de viajar, un hotel de viajar, hasta el mesquite, eco alfa 3 botín india charly 5'9 ok un saludo estamos casi a 80 metros de altura en lo alto de un campanario de la población un saludo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.